Así es como Yeri Mua se vengó de los amigos que la traicionaron. Yeri la sigue rompiendo y sin necesidad de tener a su lado a cierto grupito que la traicionó. Y como ejemplo de eso, tenemos la presentación de la Bratz en el Coca-Cola Flow Fest. Y adivinen, no necesito que Full Brand la acompañara, ya que sus dos fieles amigos, el Jey y Diego, fueron el complemento perfecto para que su presentación fuera todo un éxito y soporte el que tenga que soportar. Es que ni los mismísimos Full Brand soportaron tantos ataques que hasta tuvieron que desactivar sus comentarios porque las Egi Turbias los tenían atacaditos por traicioneros. Además de eso, su fandom también le recalca que ellos pensaron que la Yeri se iba a hacer chiquita por no ser una integrante de su banda, pero adivinen, lo que ellos no sabían es que ella era la más gigante de esa agrupación, la que más brilla y más factura porque en sí la imagen más viral era nada más y nada menos que la Bratz Jarocha y que soporten por plebes criticones. Eso es, mi reina, demuéstrale quién manda. Aunque me contó un pajarito por ahí que supuestamente varios integrantes de esa agrupación sí fueron para tal festival a cantar, pero por respeto de la Bratz Jarocha no los dejaron presentarse. O sea, ¿qué? Es que definitivamente se nota que los organizadores tuvieron más lealtad que los mismos de Full Brand. Bueno, no todos, ya que el Diego y el Jay aún siguen siendo sus fieles amigos y hasta la rompieron en ese festival, no solo una, sino dos veces. Ustedes no saben, pero Yeri Man es de las mejores personas que yo he conocido. Muchas gracias por todo. Es que Yeri sí tiene talento y poco a poco lo está demostrando y si no me crees, solo observa lo tan querida y lo bien que se desenvuelve en la tarima a pesar de que no tiene tanto tiempo en la música y no se extrañen que ella sea la nueva Kenya Oz en este 2024 y traga para todos. Es que los fanáticos y la intérprete de Chupón no los quieren perdonar y hasta le recalcan que ella prácticamente era como la accionista o inversionista de la banda ya que ella hacía que se moviera para todos lados. Bueno, para ser más explícita, ella pagaba viáticos y así fue como le pagaron, no siendo leales. Pues ahorita estamos solas, pero no me da miedo estar sola, he estado sola muchas veces y sé que solas vamos a poder salir adelante. Es que incluso su fandom están diciendo que esta niña será la que domine la música urbana en unos años y hasta le hacen recordar a la Cardi B en Estados Unidos, que por sus polémicas creció, pero por la música se hizo más reconocida y ahora es una de las mejores ráperas del mundo. Además de eso, muchos la están criticando y le dicen que no canta, pero mis amores, así ustedes duden si canta o no. En algo que no se debe dudar es que sí tiene valentía para presentarse con un gran público y además de eso, con solo dos de sus compañeros. Ella es la del flow y no se le acerque si no es bien mamalón y soporte emplebes. La Yerimoa, la Yerimoa está triunfando gente, qué locura, eh. Es que ustedes se acordarán de estas palabras, Yerimoa será la nueva cantante que dejará a México en alto y eso anótalo en la lista de éxitos del 2024. Pero ahora es tu turno de opinar. ¿Sabías que Yerimoa se presentó en Coca-Cola Flow Fest y no estuvo con el grupo Full Brand en el escenario? ¿Crees que la Bratz Jarocha sea la nueva Cardi Bípero Mexicana? Nos vemos en un próximo video.